Con el amigo Mochi, con el amigo Pichi Para Batunuyi, noñecas Tu ilusión no la dejó de seguir enamorada de mí Con el silencio reveló sus secretos y puso su verdad Dice que Mochi, que no pudo encontrar lo que ha buscado de mí El juramento que ante Dios discutía, ya de nada va a andar Nunca me imaginé que era parte de su amor que tan solo me sentía Yo no puedo creer que juraba ante Dios y tan solo vivía Te dije que no lo crees con su amor, viendo que me lastima Y se aleja de mí, va llevándose a Dios la mitad de mi vida Dios mío, detendrá, sus manos se llevan mi alma No es justo, detendrá, sin tener algo o algo o nada Dios mío, tiene que detener su llevan mi alma No entiendo, no puedo comprender de dónde vive mi alma Dios mío, dime dónde quedó con palabras sagradas No entiendo, no puedo comprender que a ti me cura más Dios mío, detenga, sus manos se llevan en mi alma No es justo, detenga, sin ella yo no hago nada Dime, 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 d Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga La vida, mi reina, la vida, aquella que sin ti no vale ya Mi reina, la vida, aquella que sin ti no vale ya Soñé que en esta noche me curaba, que por siempre me amaría Y la luna y el muerte, mi reina, los naclan, llenas, fiel, llame al velero del mar viajé Y en su destino, amor y oro, a la madrina rompen mis sueños Lloran su herida, fueran su amor, llame al velero del mar viajé Y en su del alma se lo llevó, se lo llevó Y se fue, fue, fue Se lo llevó Vamos, vamos, sí Bueno, 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 bueno Dímelo, 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 Dímelo Amato y Fernández A la Pato Núñez este tema, a ver si recuerda Aracapuchito El rey de la mujer Otra vez, mi corazón que te busca Otra vez, la soledad me torre dura Y yo allí, con esa nozante abandida Ay amor, me falta tu vida mía Ven y de acá por mi cuerpo, trae mis sueños Te devuelto la sonrisa del amor de Dios Estoy perdido de tu ser, estoy enamorado Al clavo y rir, un poco a la negaria Pero no hay caso de perderte a qué Estoy perdido de tu ser, me han costado el mundo Una obsesión, amor, me falta un punto Pero no hay caso de perderte a qué Preciso más de qué Preciso, preciso de que estés aquí Amor, yo soy tu pretendiente Un canto valiente que te va a enloquecer Preciso, preciso de que estés aquí Si, 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 si. Mi canto valiente que trae mi corazón Mi favorito es voluntaria, mi voluntad es darme placer ¡Vamos, chileí! ¡Frey, hombre! ¡Sacó la quinela! ¡Frey, hombre! ¡Sacó la quinela! ¡Arapichi! ¡Araponchi! ¡Este ya lo es! ¡Vamos, chileí! ¡Vamos, chileí! ¡Vamos, chileí! ¡Oye, bonita, mi vida! ¡Oh, qué bonita! Y cuando me está mirando, yo siento que a mi vida, tu crepes de tu cuerpo ¡Oh, qué bonita! Y cuando me está mirando, yo siento que a mi vida, tu crepes de tu cuerpo ¡Oh, qué bonita! Y cuando me está mirando, yo siento tan contento que a mi vida, tu crepes de tu cuerpo ¡Cómo será mañana! Cuando te vengo, totalmente confiado, tu dializa mirada Me convence enseguida que tus ojos me dominan, que tu boca me fascina, que tu cuerpo me enloquece Y cuando estemos juntos, todo el mundo vive, para pasar por si a chus y se quiere ¡Alcancin! ¡Vaya, bonita! ¡Vaya, cerquen con su amor y la vida en mi, cariño que se fiegue! ¡Vamos, chileí! ¡La ventana marroncita! Mened una canción ¡Siempre! ¡Hágame el amor, compadre, denme! ¡Que me sale sana, marroncita! Toque una canción, bien bonita, que a mí no me importa, así sube, bebe Hagan al amor, compadre, bebe, eso es para marroncitos Toque una canción, bien bonita, que a mí no me importa, así sube, bebe ¿Y de dónde tanto te vas, para esa linda morenita, de la ventana madruchita, a dónde duerme mi adorada? De la ventana madruchita, a dónde duerme mi adorada Para el kiwi Vamos, vamos, vamos Muy bien, muy bien, seguimos, seguimos Vamos, seguimos, seguimos Bueno mío, Javito